Venga pa' acá, pa' la vamos a flotar Si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma Susie, gasta la plata Toma un pase, uso vellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vas y la mami, desocida Si tú eras mi gata Cortamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Y un loco como...